¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Hora 20. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos Hora 20 en La Red. ¿Cómo estás, Vero Franco? Beatriz Sánchez, buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Estas son las noticias. Hoy, 24 de diciembre, se juntan en Meix los rezagados en sus compras de Navidad y los que les faltó comprar el último detallito. Un equipo de Hora 20 se trasladó hasta ese sector de Santiago para comprobar cómo transcurren las últimas horas antes de Nochebuena en ese pasaje comercial. Estamos con Francisco Gule en ese lugar. Vamos primero a una nota y luego vamos a estar con Francisco. Las últimas horas antes de Nochebuena, los comerciantes de Meix bajan los precios para liquidar el producto navideño. Las calles entre los puestos repletas de rezagados en sus compras navideñas o aquellos que quieren aprovechar las ofertas de último momento. Aprovechen que hoy día es el último día. Aquí tenemos de todo, coches y de todo. Va a ser nomás con la señora Juanita. He venido los días anteriores y han variado altos los precios. Sumamente más barato ahora. Último día remato para que ellos saquen los productos de ellos y le conviene a uno como consumidor. Sí, de todas maneras que sí, es más barato. El último día es más barato y más tarde, como a las 5, más barato. Pero ahora no puedo, tengo que hacer el cole bueno. Sí, pues todo está en liquidación. Todo está en liquidación porque viene el cambio de temporada, después viene el cotillón, paño nuevo, después viene todo lo que es verano. Útiles escolares, día de la madre, día del padre, día del niño. Juguetes, ropa, homenaje para Navidad. Todo se vende en liquidación en las últimas horas antes de la Nochebuena aquí en Meix. Juguetes, muñecas, llevo hartas cosas. Está todo barato. ¿Cuánto gastó en el día de hoy? Llevo como 20 mil pesos. Al momento llevo gastado como 30 mil pesos, más o menos, en estos dos. Espero gastar un poquito más, se lo merece. Hoy día regalos para toda la familia. Por ejemplo, para mis hijos, para mis nietos, especialmente para ellos. Así que estoy disfrutando en este momento, el momento para poder comprar y aprovechar el último día. En el balance de la venta prenavideña, no todos se ponen de acuerdo. Peor que el año pasado. Está más difícil porque hay más juguetes chino, hay más competencias, pero nosotros igual ya estamos casi vacíos. ¿Cómo han estado las ventas este año? Ha estado buena. Buenísima, gracias a Dios. Bueno, todo bueno estas ventas y hay que aprovechar. Lo que sí es seguro es que el público de Meix es fiel y multitudinario y no quería faltar a la ocasión. Estaba lleno, ayer estuvo lleno, hoy día igual, antes ayer también, todo el día lleno. Uh, lleno, 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 está lleno, lleno. No se puede caminar casi. Hay quien apura hasta el último minuto para hacer sus compras y quien solo viene a por los últimos detalles. Pero finalmente todos encuentran lo que buscan en la liquidación navideña de Meix. Y nos vamos justamente a ese sector donde está ahora miles de personas al golpe en el comercio para los remates de ofertones de último minuto. Queremos ver si es así. Habitualmente es así, pero Francisco Ules es el que se traslado allá. ¿Cómo van las compras, Pancho? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Beatriz. Saludo también a Verónica. Hola, Francisco. Claro, como bien ustedes lo dicen, hay algunos que todavía no se rinden y están buscando las últimas alternativas ya para cerrar las compras navideñas de este 2014. Vamos de inmediato a revisar imágenes de lo que ocurre a esta hora en el tradicional. El pulsera, collares, anillos, súper barato. Lo teníamos a cinco lucas. ¿Cuál es su lucas para usted? Cuatro mil pesos, mira, nos están dejando aquí para los trabajadores de hora 20. Vamos acá con la señora. ¿Qué anda buscando usted a esta hora? Algo de transforme, pero no he podido encontrar nada. Lo único es ese libro. ¿Los precios qué le han parecido? No, pues está todo de ganga. Oiga, mira, yo por su voz me doy cuenta de inmediato que no es chilena. Pero nosotros aquí siempre dejamos todo para última hora. Parece que se le están pegando algunas costumbres. No, lo que pasa es que estaba en el trabajo y hasta ahora salí. ¿Recién? Recién. Entonces, por eso también. ¿Y cómo lo va a hacer con la cena si todavía queda...? Ah, no, más tarde, a las 12 de la noche. Todavía queda tiempo. Rapidito, rapidito. ¿Qué va a comprar? ¿Va a llevar algo en definitiva? Pues sería este libro porque es un niño chico y a ver qué más otra cosa... Porque se ha alcanzado esta mañana a comprar el otro juguetico, sino como para complementar. Perfecto. Mira, acá la señora ya está concretando la compra porque aquí hay harta promoción, hay harta venta. Señora, ¿quién es lo que va a llevar? Este. Tremendamente barato. Este y yo. Perfecto. Creo que tienen algunas dudas. Ustedes en estudio, Beatriz y Verónica, escucho atento. Oye, Francisco... Dale, pero, dale, pero. No quiero ser la aguafiesta de la noche, pero se suponía que a las 8 de la noche ya tenía que estar todo el comercio cerrado. Eso es lo que dicta la norma para esta época. Me imagino que harto de estos comerciantes son los dueños de sus negocios, supongo, ¿no? Verónica, en eso claramente tú no te equivocas porque, como bien lo dicta además la ley, el comercio debía estar cerrado a las 8. Eso sí, recibimos algunas quejas por parte de los locatarios de aquí del barrio Meix con quienes hemos estado conversando previo a este despacho. Y muchos nos decían que Carabineros se acercó para decirle que comenzaran a cerrar sus locales a eso de las 5 y media, 6 de la tarde, que incluso se les dio una extensión excepcional hasta las 7. Algo que no entendemos muy bien porque, como todos sabemos, el comercio se debía cerrar a las 8 y sabemos que también la ley favorece a quienes son los dueños de sus propios locales. En ese caso, muchos de los actuales comerciantes que están aquí en las calles que componen el barrio Meix. Sí, Pancho, lo que pasa es que la ley lo que establece es que a las 8 los trabajadores tienen que estar afuera de sus locales. Y eso significa, en muchos casos, sobre todo en los locales más grandes, donde tienen que cuadrar caja, me imagino, o hacer cierto orden, que tienen que empezar a cerrar antes para poder dejar todo eso listo y estar afuera, afuera en la calle a las 8. Bien, sabes tú que algunas veces los chilenos nos las arreglamos para poder tratar de terminar de concretar las fechas, sobre todo en estas fechas en donde la gente tampoco respeta las leyes y decide comprar a última hora, incluso cuando esto para muchos podría arriesgar, para muchos podría significar una sanción. Pancho, ¿hay remates de último momento en Meix? Sí, es lo que te hemos estado mostrando durante estos minutos de despacho. Aquí vemos que la gente sigue comprando, tenemos opciones distintas. A ver si nos podemos acercar con la cámara para mostrarle estos remates. Señora, ¿su nombre? ¡Ay, ay, ay! Acá, estamos en directo para la noticia. Ya, listo nomás, mi nombre es Nancy Castillo. Y hola Nancy, ¿qué está rematando para que nos muestre? Mire, aquí estoy rematando guitarrita, autito, estoy rematando estos que están a 12, ahora están a 10. De 12 a 10 mil pesos, ¿y esta guitarra? La guitarra estaba a 5, ahora está a 4. Esto es para niños chicos. A ver, mira, vamos, mira, a ver, elijan, elijan, elijan ustedes un animal, hay una... No, pero nos quedamos con las ganas de elegir, pues. Estábamos justo en eso. Claro. Ahí está de vuelta, Pancho. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto, ahí estamos retomando. Le he preguntado a usted, a ver, ¿cuál de estos personajes quieren escuchar? ¿Cuál de estos animalitos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una vaca, dijiste. Mira, hay una oveja, una vaquita, un pollito, un gato, una gallina. Vamos con el pollo, Pancho. Vamos con... El pollo... No, pero señora, este... Acá, mira. Se escucha algo, ¿no? Mira, acá vamos con el gallo. Oye, está incluso para despertarse. Incluso para despertarse. ¿Cuánto cuesta? Los niños lo disfrutan sin duda. Ese estaba a cinco, ahora está a cuatro, ese. A cuatro mil pesos, ya. A ver, ¿quién se lo va a llevar? ¿Alguien se lo quiere llevar por cuatro mil pesos? Después me deja alguna comisión. Ya, aquí está nomás. Oiga, muchas gracias. Mira, vamos a seguir revisando lo que ocurre aquí en el barrio Meigs. Aquí tenemos otro tipo también de juguetes que son estos clásicos tipos de vehículos con batería. Esto parece que es un poquito más caro. Se lo vamos a preguntar aquí a la dueña del local. ¿En cuánto se van? Esos estaban a 120, se van a 100. 100 mil pesos, o sea, una rebaja de 20 mil, igual es importante para el bolsillo. ¿Cuántos han vendido durante esta fecha? Es un auto a auto, pues. 40 autos. La gente se inclina por las cosas caras. Uno cree que no, pero sí, le encanta. ¿A la gente le gusta comprar cosas caras? Cosas caras, camionetas grandes, autos grandes, todo grande. Interesante lo que usted dice. O sea, me gustaría venir subir a ese auto, Beatriz Virónica, pero la verdad es que por porte parece que no voy a poder. Me tienen que buscar uno un poco más grande. Oiga, respecto a las ventas del 2013, ¿cómo le fue este año? Bien, no, si no hay que quejarse. Si tú te quejas es de llorón, tú te vas bien. Costó mucho, costó. Porque empezamos muy temprano y la gente empezó temprano a comprar. O sea, uno, dos, tres, ya, y ahora venía el montón nomás. ¿Este local es suyo? No, de mi suegra querida que anda por ahí. Perfecto, porque muchos locatarios se han quejado de que carabineros lo han estado diciendo. Ahora no está ni claro, que váyanse, que váyanse. Entonces, yo encuentro que es ilógico. ¿Pero sus empleados se fueron a las ocho? Sí, pues, nosotros somos todos familia, todos familia. No, tenemos... Y ahí vienen de nuevo los carabineros y nos tenemos que ir por obligación. Una lástima, entonces, porque ustedes, en ese sentido, están dentro del marco de la ley. Sí, por supuesto, porque nosotros acá trabajamos solo familia, pero yo lo encuentro raro, porque mira a la gente, mira a la gente cómo se aglomera a comprar, porque hay gente que sale a las siete de la tarde de un trabajo, ¿sí o no? Exactamente. Mira, Beatriz y Verónica, yo a esta hora ya estaría pensando en la cena, en cómo me voy a devolver a la casa. Bueno, aunque no hay mucho tránsito a esta hora en Santiago, pero la verdad, yo no sé qué pasa con estas personas, debido a que continúan comprando, buscando ofertones. Algunos pasan mirando y se pasean por todos lados. Vamos a tratar de ver si podemos escuchar a carabineros, que está conversando en este minuto con comerciantes. Se le está haciendo indicaciones que se tienen que retirar de los locales. Pero hay algunos que dicen que son propietarios de los locales y que por ley no deberían irse. Es que está estimulada la siedad por ordenanza municipal. No entramos en esta ordenanza, no entramos en esta ordenanza, porque nosotros somos propietarios. Somos propietarios. A nosotros nos hacen pagar todo, nos hacen pagar patentes, nos subieron la patente, nos hacen pagar partes, no nos dejan trabajar tranquilos. Estuvimos todo el mes llenos de ambulantes, de comercio ambulante. Los carabineros hacen caso ilusos de los comercio ambulante. Y a nosotros ahora que podían rematar sus productos, hicieron que los tuvimos que retirar todos. Señora, ¿y cuáles son los productos que usted ofrece aquí en su local? Ya no puedo ofrecerle nada porque los tienen anotados los nombres para sacarle un parque. No le puedo ofrecer nada. Es lamentable la situación. Sí, claro. De hecho, era un local también bastante interesante porque hay muchos vestidos para niñitas. ¿En cuánto se vendieron durante esta fecha? Desde los 10 mil pesos hasta los 15 mil pesos el vestido. ¿Y en cuánto terminó rematando? ¿A 10 mil? Es que este es un puesto establecido, no tiene para qué rematar sus productos. ¿Y ahora usted sabe, van a iniciar algún tipo de acción legal, van a presentar algún reclamo? Yo creo que como sindicato sí, porque nosotros respetimos el sindicato con más de 126 socios. Más de 126 socios. Queremos que vuelva la comisaría anterior que nos respaldaba, que era la segunda comisaría de Santiago. Perfecto. No queremos trabajar. Gracias por su atención. Una situación compleja, Francisco. Una situación compleja porque no hay responsabilidad de los carabineros. Ellos están enviados allí por la autoridad para decir ya se acabó a las 7 de la tarde. Si es una ordenanza municipal, si es la ley la que obliga a cerrar en esta fecha a las 8 de la noche. Como decía en Antelavea, que a las 8 de la noche los trabajadores ya estén fuera de los locales comerciales. De hecho, el gran comercio está cerrado. Uno entiende que la situación del comercio pequeño puede ser distinta, pero ellos también tienen que demostrar ahí que son el dueño, la dueña, el hijo, la hermana, el cuñado, el que está trabajando y no empleados a los que se les está pagando y que podrían querer estar en realidad en su casa preparando la cena de Navidad. Y Verónica va a ser una tarea que quizás les va a quedar como desafío para el próximo año cuando ellos puedan organizarse mejor y llegar a consensos antes con las autoridades para que se tengan que evitar. Este tipo de malos ratos en una fecha tan importante como es la Navidad. Vamos a seguir revisando nosotros imágenes de lo que ocurre a esta hora porque para quienes se integran a la sintonía de hora 20, les contamos que estamos en el barrio Meigs mostrando a todos quienes están comprando. A esta hora ustedes andan comprando, vendiendo. Nosotros en este momento estamos vendiendo lo último que nos quedó y estamos ofreciendo unas bolsitas como para que... Las clásicas bolsitas para guardar los... Ajá. ¿Cómo le fue la venta? Y más o menos bien, hemos estado desde temprano, desde las 8 de la mañana hemos estado vendiendo. ¿De qué abajo? ¿Poco? Ya no queda nada, ya nos queda esta bolsita que la estamos rematando. ¿A cuánto se va? Y dos en mil y tres en mil también. O sea, esto de aquí a un par de minutos más ya se les van a... Ya está, ya no queda más nada. Perfecto. Son las ventas de este año, a pesar de un año para la economía complicado, muy complejo, eso lo sabemos. Todos parece que cuando vienen las fechas importantes, todos se ponen la mano en el bolsillo y terminan comprando. Y muchos también endeudándose, eso también hay que señalarlo. ¿Qué estamos rematando? Mira, acá tenemos una muñeca, se llama Mi Hermoso Bede. Estamos en directo para las noticias de hora 20. ¿Cuánto cuesta? 10 mil, ¿sabes? ¿Cuánto? 10 mil, el último. Es el último. Y 100 mil pesos, ¿qué es lo que hace la muñeca? 10 mil. Ah, 10 mil. Ya, pensamos que hacía maravilla la muñeca. Ahí sí, hay que aclarar, ratificando la información. Nos habíamos asustado. 10 mil, dicen que es el último. El último que queda. Oye, ¿se vendió como pan caliente? Sí, es así. ¿Qué me dice de los patines? Ahí también faltaron números, faltaron de todo, de todo faltó. Las tacitas también para los niños. ¿Le fue bien este año en comparación al 2013? Más o menos nomás. ¿Cómo anduvieron las ventas? Más o menos nomás. ¿Usted ya calcula cuánto menos vendió? Sí. Sí. ¿Cuánto más o menos? Creo que 60%, 70%. 60% menos. 30% menos. 30% menos. Claro. Ahí los balances entonces, como bien pueden ver ustedes, no han sido del todo positivos. Y así como la gente también compra regalos, hay que envolverlos. Hay que darle también pase a las personas que obviamente están ganándose algunos pesitos también. Sí, dime. Tú estabas hablando recién con un señor que se quejaba de que había vendido poco, pero la proyección de ventas de la Cámara Nacional de Comercio es bien importante. Es cerca de un 30% más en el mes de diciembre que en un mes común. 8 mil millones de dólares, el equivalente a una reforma tributaria, es lo que pretendían vender durante el mes de diciembre. Solo, claro, por Navidad, ahí aportamos todos. Francisco, no te vayas, quédate ahí en el barrio Meix, vamos a volver contigo en un ratito, ¿te parece? Perfecto, aquí vamos a estar entonces esperándola. Y cerca de 600 mil personas se esperan abandonen la capital para estas fiestas de fin de año. Debido al éxodo masivo, el Ministerio de Transportes va a realizar más de 500 fiscalizaciones para así minimizar, dicen, los accidentes de tránsito. Estuvimos en los terminales de buses tomando el pulso. Esto fue lo que captamos. Aunque el grueso de los viajes se llevan a cabo en Año Nuevo, Navidad es también una de las fechas en que miles y miles de chilenos viajan a distintos destinos de nuestro país para visitar a sus familiares, para reunirse y disfrutar de esta natividad en familia. Debido a esto, los terminales de buses hasta triplican la actividad de una semana promedio. Tanto es así, que hace ya alguna semana los pasajes están prácticamente agotados, especialmente para los destinos al sur de la capital, que han sido los preferidos de este año. Los destinos preferidos, por ejemplo, para el sur, para el norte, ¿cuál es? Para el sur. ¿Para el sur, ah? El sur. ¿Cuál es el que más se ha vendido, el que se agotó primero? Osorno, Puerto Montt. ¿Viaja mucha gente? Sí. Ya, ¿y para Año Nuevo queda algo? Para Año Nuevo, o sea, la quinta región más que nada. Ya. Para el sur está todo agotado. Para el sur, para Año Nuevo está todo agotado. Ya, agotado. ¿Se agotó con mucho tiempo? Dos semanas. Mientras algunos viajaron temprano, esperando reunirse con sus seres queridos, y otros se sacrificaron atravesando casi el país completo, hay quienes debieron despedirse con pena y tristeza de sus más cercanos, que parten a celebrar en otro lugar. Vengo llegando. ¿Vienes llegando? ¿Dónde vienes? De Ancú, si lo es. ¡Uy! ¿Largo viaje? Sí, muy largo. ¿Vienes a pasar Navidad para acá, con la familia? Sí, con la familia. ¿Ata poco? Ya. ¿Ata poco? Vengo de Copiapó. ¿De lejos vienes? Sí, vengo llegando por lo menos, y por lo menos hay pasaje, por lo menos no hay problema. Yo viajo siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Con Navidad más todavía? Sí, por supuesto, gozarlo con los míos. Perfecto. Así que voy con mi hijo, no quería ir, pero ya vio los bolsos y se entusiasmó. ¿Cuesta la despedida en esta fecha? Sí, harto. ¿Triste un poquitito tener que despedir a los niños en esta fecha? Sí. ¿Para dónde viajan? ¿Van a las cabras? Sí, las cabras. ¿A pasar Navidad para allá? Sí, con la abuela. Por su parte, las autoridades se encargaron de la fiscalización en terminales de buses, como durante otras celebraciones y fines de semana largos. En esta fecha se redoblan las inspecciones para disminuir los accidentes y muertes, pues pese a que la ley en ese sentido es clara, aún algunos no la cumplen a cabalidad. Estamos redoblando la fiscalización en terminales para que los buses interurbanos cumplan con toda la normativa técnica y tengan todos los documentos al día para garantizar la seguridad de los pasajeros. Pero yo quisiera hacer un llamado muy especial al autocuidado. En el caso de los pasajeros de buses interurbanos, que usen el cinturón de seguridad, porque eso les salva la vía, es un elemento que ayuda a cuidar la vía de los pasajeros en caso de algún accidente o incidente. También la gente que va a salir de Santiago o va a salir de cualquier ciudad, va a andar en auto, recuerde la regla de oro. Usar el cinturón de seguridad, respetar las normas del tránsito, particularmente los límites de velocidad, y no conducir si ha bebido alcohol. Si va a tomar alcohol, no conduzca, y si va a conducir, no toma alcohol. Esa es la regla de oro. En los cinturones de seguridad hay mal estado acá en los buses, ya que la gente no fiscaliza acá como corresponden las cosas. Es un peligro, ¿no? Otro problema, claro que no es sorpresa, es el alza de los pasajes que afecta para los feriados y fiestas. A veces, hasta en un 200% aumentan y se aprovechan de la necesidad de los viajeros, que no tienen más remedio que pagar, por lo que la recomendación generalizada en este sentido es programarse con anticipación y comprar los tickets con tiempo para ahorrar y evitar quedarse abajo del bus. Siempre la idea es comprar anticipado, pero llegan tarde a comprar, pero encuentran todo más caro. No se viene caro, para año no. ¿Y queda algo? Sí, todavía quedan pasajes. ¿Poco, harto? Regular. ¿Cuáles han sido los destinos que más se han vendido? Valdivia, Temuco. Espera que más de 600 mil pasajeros de buses salgan de la capital en dirección a las demás regiones del país para pasar estas fiestas, por lo que las autoridades dispusieron las medidas de contingencia necesarias para mitigar, lo más posible, los atochamientos y demoras, producto del masivo éxodo. Estábamos rezando lo que usted nos escribe en arroba hora 20 de la red. Muchas gracias. Son básicamente saludos bien cariñosos para todo el equipo, para nosotros que estamos acá, que de alguna manera, claro, ponemos la cara, pero es todo el equipo de hora 20, así que muchas gracias. Y Carabineros logró... Ah, perdona, Vero. ¿Los tú? Da lo mismo, Bea. Carabineros logró hoy el decomiso de más de 2.000 unidades de fuegos artificiales que se comercializaban en el barrio Meigs. Las autoridades hicieron un llamado a no comprar este tipo de artificios, de fuegos de artificio para evitar accidentes. El profesional especializado de la prefectura Centro Norte llegó a una casa en calle Sotomayor decomisando 2.000 fuegos artificiales. Esto en el marco del plan Nadia Segura, con todos los servicios preventivos que estamos desarrollando tendientes a evitar cualquier tipo de acción que dañe a los menores. Cabe hacer presente que estos fuegos artificiales tienen la cantidad de pólvora pirotécnica suficiente capaz de descercerar una extremidad a un niño. La casa era administrada por dos adultos, un hombre y una mujer. Ella con 11 detenciones por comercio ambulante y él ya con un prontuario más importante, con detenciones por desorden, daño, lesiones y por este mismo tipo de hechos delictivos en el mes de agosto del presente año. Seguiremos trabajando para que estos fuegos artificiales no salgan al público. Son peligrosos y los menores pueden ser gravemente dañados. Y todos los años aparecen regalos que son bien ingeniosos y que se convierten en furor navideño. En la siguiente nota les mostramos uno de ellos. Es el primer juego de cartas de marihuana que permite echar a volar la imaginación. Usar al rasta para fumarse una mata de marihuana o sacar al guiña para robar un par de plantas sin infringir la ley de drogas. Todo eso es posible gracias a Cultivo, un ingenioso juego de cartas especial para estas fechas, donde los regalos se multiplican. Su creador, Gonzalo Bustos, un diseñador quien desde hace dos años tenía la idea de mezclar entretención con una dosis de cannabis. El juego siempre tiene una puerta abierta para todo el mundo. No distingue ni edades, ni política, ni religión. Es un estado en el cual uno se divierte con el otro, incluso con uno mismo, porque también tiene una dinámica personal. Y es el gran aporte que queremos hacer nosotros. Es llevar a la entretención en torno a un juego de cartas. Cultivo se aprende rápido. Cada jugador comienza con cinco cartas en la mano y para ganar debe bajar a la mesa el mismo número de naipes que tengan matas de marihuana. En el camino se puede atacar a los oponentes con maleza, impidiendo que estos acumulen plantas. También es posible tirar la carta llamada a los pacos para eliminar una mata del rival. Lo mismo ocurre con el rasta. En el caso del guiña, te llevas una carta de la competencia, pero ojo con el dragón, que su misión es quemar la siembra completa. Estamos insertos en el mundo de las habilidades, del manejo de materiales y de elementos. Y de acuerdo a eso es que nació este juego como un aporte lúdico a todo el movimiento ahora pro-cannabis que está surgiendo en el país. Cultivo fue estrenado en la pasada Expo WIT 2014 y desde entonces se ha convertido en una atractiva sorpresa para regalo. El juego puede ser adquirido a través del correo de contacto, redes sociales y en los grow shops, tiendas donde se comercializan artículos vinculados al cultivo de cannabis. Y un nuevo linchamiento se llevó a cabo en Santiago, específicamente en una feria libre de la comuna de Puente Alto, este domingo en plenas compras navideñas. Un hombre que presuntamente había robado un bolso a una mujer fue amarrado a un poste y ferozmente golpeado por peatones que a esa hora pasaban por el lugar. Una mujer incluso llegó al punto de abrazar al hombre para defenderlo de las patadas y combos que le propinaban. Minutos después llegó personal de carabineros que se hicieron cargo de la situación. Podemos ver el video. Son las imágenes de lo ocurrido en esta feria libre en la comuna de Puente Alto. Una situación que se vivió el domingo, pero de la que se da cuenta recién en esta jornada. Impresionante ver una imagen que no habíamos visto antes, pero de alguien que va a defender a la persona para que, bueno, está amarrada, está esperando a carabineros, pero para que no lo golpeen. Pues se acercan a golpearlo. Y la persona se trata de poner ahí a una mujer para evitar que lo golpearan. Sí, claro. Estas mal llamadas detenciones ciudadanas que han derivado de verdad en linchamientos públicos. Estábamos hablando hace un tiempo de acuerdos con un abogado de derechos humanos que nos recordaba que la detención ciudadana está permitida, es legal, pero es el hecho de tomar a la persona que está cometiendo un delito y mantenerla sujeta mientras llega la policía. Golpearlos, patearlos, darles como ocurrió en esta situación. No está dentro de la detención ciudadana, no corresponde a esa figura. Esto es un linchamiento y es un ensañamiento. Bien por la señora que se acercó a proteger. ¿Delincuente o no? Eso no tiene que ver. Vamos a tomar contacto ahora con Tamara Quintana, periodista de Hora 20. Tamara, ¿dónde te encuentras? Buenas noches, Verónica, Beatriz, y nos encontramos acá en la comuna de Macul, en una de las tantas ferias navideñas, ¿verdad? Y nos encontramos con una de las organizadoras, que es Lorena. Muy buenas noches, nos encontramos. Ahora está casi todo cerrando y obviamente todo rematando, porque faltan solo algunas pocas horas para celebrar, ¿verdad? Esta noche buena. Lorena, cuéntame cómo ha sido esto, desde cuándo estuvieron acá y hasta qué hora podemos encontrarlos ustedes junto a las ofertas. Nosotros estuvimos desde el día 7 de diciembre hasta el día 24, hasta como las 9, 9 y media, aunque ya se están retirando varios puestos, ¿ya? Hoy día fue un día de remate para todas las personas que estuvieron acá, porque se vinieron a poner desde la mañana hasta esta hora, con perfumes, artesanía, casi la mayoría de los negocios acá. En realidad los voy a invitar acá al cámara a ver si nos puede seguir para ver un poco de cuáles son las ofertas, porque están rematando en todos los locales, como les contaba, porque solamente quedan solo algunas horas. La mayoría de la gente se va alrededor de las 10 y media, 9 y media de la noche, porque en realidad todos también tienen que preparar su cena. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿qué es lo que tienes acá para ofrecer? Son las últimas horas, ¿verdad? Sí, bueno, lo que más tenemos en oferta son los monopods, que son estos pastones para sacar las selfies. Ya en las grandes tiendas están sobre 15.000, nosotros lo estamos rematando a 12.009 y 14.009. También tenemos estos clips, que son unos lentes de efecto, que tienen para hacer el ojo de pez, el macro, panorama, y bueno, es lo que más se ha vendido, por eso también lo estamos rematando todo, para que antes de las 10 y de la noche, ojalá ya nos puedan ir a la casa, y bueno, y felices con todo vendido. Oye, pero cuéntame, para la gente que diga que viene de hora 20 de la red, ¿va a haber algún tipo de descuento especial? Sí, si vienen de la red, les bajamos a precio-costo. Bueno, también tenemos varios juguetes para los niños, que en realidad la Navidad, al parecer, es para los niños. También los aparatos, digamos, tecnológicos, como este bastón, que ayuda, digamos, a sacar estas selfies. También encontramos perfumes, hay varias artesanías, la cámara nos puede seguir por acá. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hay de oferta acá en la comuna de Macul, en estas últimas horas? Mira, en estos momentos estamos rematando todos los perfumes a 3.500 pesos. 3.500 pesos, ¿cuáles son las variedades? La cualquiera, mira, tiene desodorante, tiene crema, tiene hasta shake, tiene de todo. Ahí tienes, para la persona acá, dice bien claro, para nutrición profunda y por orgánico, pre y post natal. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto está a 3.500, un buen producto, yo creo que accesible para cualquier bolsillo. La misma pregunta que le hacemos a todos en hora 20, el que diga que viene de hora 20, ¿cuánto es la rebaja? Todo a 3.000 pesos. Bueno, seguimos avanzando, porque en realidad nos quedan solo algunas pocas horas para aquellos que no han realizado sus compras navideñas y nos vamos a otro tipo de locales, donde también podemos encontrar artesanía, mano de obra, chilena, acá con Elizabeth nos encontramos y ella hace joyas, tiene ropa, ¿verdad? Zapatos de cuero, cuéntame un poquito. Hola, bueno, ya estamos en el remate de la feria navideña, las joyas, todo el agua en piedras naturales, los aritos valían 2.000, lo tenemos a 1.000, las pulseras 2.500 están a 1.500, los pañuelos que valían 3.000 están a 2.500, tengo una oferta a 1.000 pesos, pañuelos, a 1.500 y todos los gorritos, trajebaño y pantalón corto a 1.000 pesos. Cuéntame, la última pregunta que le hacemos a todos, ¿verdad? ¿Cuál es la oferta para los que vienen de hora 20? Bueno, yo ya había bajado los precios. Los que dan solo unas horas, ¿verdad? ¿Hasta qué hora vas a estar acá? 2.500, bueno, si me dicen que vienen por eso, daré un dos cuantos de unos 500 pesos. ¿Sí? Ya. Bueno, eso te podemos contar, Beatriz, Verónica, que eso es, solamente quedan algunas pocas horas, son cientos de locales, pero ya todos se van a sus casas, ¿verdad? A celebrar la Navidad, a preparar, digamos, esta noche buena y vengan, porque solamente estas ofertas por dos horas más, una hora más, y bueno, tienen que recordar que si dicen que es por hora 20, tienen un descuento adicional. Claro, Tamara, y hay que recordar también que la situación de las ferias navideñas es distinta de la del comercio establecido, no tienen que permanecer, no tienen que cerrar, digo, antes de las 8 de la noche porque están en una situación especial, pues están para vender en estas festas. Tamara, muchas gracias. Por supuesto, además, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, es breve, espérenos, sigue hora 20. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, volvió a referirse a la sentencia de Martín Larraín, quien ayer finalmente quedó absuelto en el juicio por el atropello y muerte de Hernán Canales ocurrido en septiembre del 2013. El secretario de Estado dijo que es difícil que una situación así sea sobreseída, pero señaló que la justicia es independiente y que el fallo debe respetarse. Es un caso muy complejo, muy difícil y que afecta mucho a la ciudadanía, es decir, sentir que una situación como esa termina siendo sobreseída es difícil, pero lo dicho lo repetiré. Estamos en un Estado de Derecho, hay poderes independientes, el Poder Judicial es el que termina y falla, ellos conocen los antecedentes, quienes están hoy día afectados pueden y deberían intentar algunas vías para poder avanzar en una responsabilidad mayor, sin embargo, el sistema no le permite en este caso al Ministerio Público, pero creo que el fallo hay que respetarlo de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, para eso tenemos tribunales independientes, lo dije y lo repito, hubo una época en que desde el Ministerio de Justicia le decían a los jueces que fallaran de determinada manera, eso terminó con desaparecidos, terminó con muertos y terminó con un Estado de Derecho quebrado, por eso es que es importante respetarlo a pesar de que uno no los comparta en general. Yo no voy a comentar un fallo judicial, creo que hay que respetar a la justicia, pero sí decir que desde septiembre de este año en que se promulgó la ley Emilia, el fugarse de un sitio de un accidente estaría penado con un año de cárcel en caso de que la víctima muriese, así que actualmente está vigente la ley Emilia que haría que un caso como este tendría consecuencias muy distintas. Y la Fundación Iguales se querelló contra el pastor Javier Soto por amenazas y hostigamientos. El presidente de la Fundación Luis Larraín presentó una denuncia donde señala que su integridad corre peligro. A presentar una denuncia contra quienes resulten responsables por el delito de amenaza, esto con el fin de que se investigue y en el caso de que se establezca culpabilidad, que se apliquen las sanciones correspondientes a este delito tipificado en el artículo 296 del Código Penal. Pedimos también medidas de protección para nuestro equipo ya que esta amenaza, este hostigamiento ha sido recurrente y por lo tanto tememos por la integridad y por la seguridad mía y de nuestro equipo. Es contra quienes resultan responsables, la verdad no tiene nombre, pero se hace un relato de los hechos, algunos de los cuales son públicos, han aparecido ya en televisión y ustedes los conocen, la interrupción en el Congreso, la persecución por el centro de Santiago, también la interrupción en vivo en un programa de televisión, pero a esto se han sumado nuevos antecedentes como la colocación de este afiche, perdón, que es el mismo que se mostró en el Congreso en la puerta de nuestra oficina, pero dentro del edificio, por lo tanto hubo personas que entraron al inmueble, también las dejaron un rollo de este mismo afiche en nuestro buzón dentro del edificio también, y a eso se suma un correo electrónico que recibimos desde un medio evangélico con amenazas apocalípticas hacia nuestro equipo, por lo tanto creemos que ya se ha superado un límite y vinimos a presentar esta denuncia para que se investigue. Y frente al pesebre de la moneda Ezequiel ha despertado discusión porque costó 15 millones de pesos, se celebró este miércoles la tradicional ceremonia ecuménica de Navidad que cada año bendice a ministros, subsecretarios, autoridades y demás funcionarios de gobierno. Con los discursos de los líderes de las diversas credencias presentes e incluso con el saludo a la distancia del representante de la comunidad judía en Chile, la presidenta y sus ministros aprovecharon de enviar sus mejores deseos de Navidad a los chilenos. Hemos estado en una celebración de Navidad ecuménica donde el espíritu más fuerte que se ha señalado es la importancia de la Navidad de pasar esta Navidad con alegría, con paz, con unidad en la familia, con los seres queridos, tanto en las familias personales como en la familia nacional que es nuestro país. celebrar todos juntos, cuidar a nuestros familiares, a nuestros niños, a nuestras niñas y desearles a todos los que van a tener la oportunidad de estar en familia una muy feliz Navidad y todos aquellos un saludo muy cariñoso, también en particular a todos aquellos que por diversas razones sean porque un niño que está enfermo o que está hospitalizado, una persona hospitalizada o mucha gente que va a estar haciendo su turno de trabajo o que por distintas razones van a estar alejados de su familia, también mandarles a todos ellos un cariñoso saludo y un gran deseo de feliz Navidad, de paz y de amor en la familia. Lo primero es saludar a todas las mamás, papás, a todos que en este momento van a estar juntos a sus familias y es un momento importante de recogimiento. Que podamos cantar unidos porque cantando unidos podemos progresar mucho más. Cantar es un signo que trabajemos unidos para construir un gran país no en solitario sino en comunión. A la Navidad la voy a celebrar en familia con un buen paz de Pascua con cola de mono y algún champán y el año nuevo lamentablemente va a ser una celebración más corta porque estaremos tomando un avión con la Presidenta de la República para ir al cambio de mando en Brasil y es justamente el día primero de enero así que vamos a tener que estar en buenas condiciones para hacer ese viaje. Bueno, primero a celebrar en familia a compartir quiero que sea el espíritu de Navidad compartir entre la familia pero también con lo que más lo necesitan y sobre todo actuar con responsabilidad los llamados de siempre especialmente en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo a no conducir bajo la influencia del alcohol a entregar las llaves que uno toma y por supuesto también a respetar todas las restricciones en materia de fuego artificial así que ojalá que sea una fiesta para celebrar en familia que no tengamos que lamentar ningún tipo de desgracia en la ciudad de Santiago y un brutal asalto sufrió la embajadora del Líbano en nuestro país esta madrugada una banda de delincuentes entró a la casa de la representante de este país la amenazó de muerte con un cuchillo a ella y a su jardinero el gobierno anunció que recibirá protección policial un asalto de esta naturaleza la tiene inquieta y le hemos ofrecido la protección policial y he estado conversando con el ministro del interior y el ministro me ha dicho que incluso las investigaciones están bien encaminadas para establecer las responsabilidades en este asalto así que le deseamos lo mejor y tuvimos un buen diálogo esta mañana con la encargada de negocios del Líbano se le ha pedido a carabineros a través del ministerio interior un recuerdo especial y por otra parte ellos están haciendo la investigación respectiva se trata de un hecho condenable que está siendo investigado sus autores deben responder ante la justicia a través de la cancillería se ha establecido el contacto con la embajadora y por cierto que es un hecho que genera preocupación y que tiene que ser esclarecido pero al margen de quien es la víctima el gobierno está impulsando una agenda muy ambiciosa en materia de seguridad tenemos que elevar los estándares de seguridad que existe en nuestro país para efectivamente garantizar que quienes cometan delitos respondan ante la justicia en ese marco estamos impulsando reformas tan importantes como la que eleva las penas de la ley de control de armas y también la agenda corta de seguridad con medidas de impacto inmediato para que efectivamente los delincuentes respondan ante la justicia se han sancionado conforme lo establece nuestra legislación hacienda Alberto Arenas junto a la titular del trabajo Javier Ablanco se reunieron hoy con el presidente de la confederación de la producción y del comercio la CPC Andrés Santa Cruz para dialogar sobre la agenda laboral iniciativa que el gobierno presentará el próximo lunes el proyecto el titular de los empresarios reiteró que la reforma no va en la línea correcta pero aseguró que el diálogo está abierto esta ha sido una reunión muy productiva en orden a que mantenemos el diálogo vigente seguimos conversando nosotros lo que hemos hecho es reiterar los puntos de vista que todos ustedes conocen en cuanto a lo que conocemos de la reforma tributaria perdón de la reforma laboral no va en la dirección correcta por lo tanto hemos reiterado nuestros puntos de vista y lo que sí se nos ha manifestado que hay algunos que quedamos de acuerdo en conocer el proyecto de ley toda vez que hay algunas materias en este que están pendientes todavía no se da a conocer el contenido específico así que llama la atención muchas veces estas críticas pero la ministra del trabajo ha liderado un proceso de diálogo que se ha extendido ya durante varios meses y en donde prácticamente se ha reunido en reiteradas oportunidades con todos los representantes de los empresarios de los trabajadores y con representantes de la ciudadanía precisamente para que la elaboración de esta agenda laboral se desarrolle de forma participativa y el gobierno siempre va a promover el diálogo con todos los sectores bueno, ¿y quieren ver dónde va el viejito pascuero? hay una aplicación ¿sí? sí bueno, ojalá ustedes están bien no es solo por lavero miren, aquí está la imagen es una aplicación que se llama noratsanta.org ustedes la pueden ubicar y ahí se ve y ahí va el viejito sobre lo que se va a jugar mar y se ve el mapa está llegando a Exeter en Inglaterra dentro de 7 segundos los niños de ahí deben estar todos pendientes de las chimeneas a ver qué regalos les caen es muy bonita esta aplicación porque dice el último lugar donde se le vio ahora fue en Exeter Inglaterra y ahora porque ya llegó ahí y en un minuto con 50 segundos llega a Londres a la capital inglesa y dice ¿cuántos regalos ha lanzado el viejito bascuero? son 3.892 millones de regalos y subiendo sí, claro es una aplicación exacta es tanto porque ya ha recorrido partió en el polo norte recorrió toda Rusia bajó por el océano pacífico recorrió las islas Australia Nueva Zelandia toda el Asia el sudeste asiático toda Rusia de hecho Chile África el continente americano es de los últimos lugares que pasa hasta las islas del pacífico que son efectivamente las últimas miren un minuto con 12 segundos llega a Londres el viejito bascuero en este seguimiento que hace por el mundo noratsanta.org si ustedes lo quieren ver en su computador está bonito ¿eh? qué bonito está bonito y la navidad no es solo viejo pascuero esta es una navidad también con sentido porque trabajadores de una empresa se unieron con vecinos de la Pincoya para regalar a los niños del sector la restauración de una plaza pública que reemplace el gris y el polvo actual por árboles pasto y flores miren este ya es el segundo año que hacemos este tipo de actividades donde en realidad en vez de enfocar todos nuestros recursos en darle algún regalo a los clientes o hacer otro tipo de actividad interna de la compañía queremos hacer algo hacia afuera hacer algo con sentido para nosotros y creemos que este tipo de actividades es un regalo para ambos lados es un regalo para los niños y es un regalo para nosotros y a nosotros como trabajamos con niños vulnerables la oportunidad de que ellos estén en contacto con naturaleza con juegos didácticos en los cuales ellos puedan aprender es una oportunidad para una enseñanza de calidad para poder acortar las brechas que tenemos como país tenemos más espacio para jugar antes igual era todo más limitado nosotros éramos recreación entre grupal solamente no había así como en el otro lado un refalín un columpio vi que había una cancha chiquitita esa no la teníamos nosotros ¿te gustó el jardín hijo? sí ¿te gustó pintar? sí ¿cierto? ¿está bonito? ¿está quedando lindo? me gusta la casa ¿te gusta la casa? escucha esa sí que es una iniciativa bonita vamos ahora a revisar información internacional la noche de este martes se informó que el exmandatario norteamericano George H. W. Butch padre fue internado de urgencia en un hospital de Texas por un problema respiratorio el expresidente estadounidense de 90 años permanecerá en observación como medida preventiva Bush ya conoce este centro el hospital metodista de Houston en noviembre del 2012 estuvo ingresado casi dos meses por complicaciones de una bronquitis su estado de salud era tal que los médicos llamaron a la familia temiéndose lo peor pero el exmandatario salió adelante a pocas semanas del fin de las protestas raciales en la ciudad de Ferguson Estados Unidos un nuevo incidente sacuda a los habitantes de la localidad de St. Louis ubicada a pocos kilómetros de donde comenzaron las manifestaciones por la muerte de Michael Brown los hechos han tenido lugar este miércoles temprano en Barclay en el estado de Missouri cuando una patrulla se ha acercado a dos hombres que estaban en el exterior de una gasolinera según la policía una de estas personas ha sacado una pistola y ha apuntado a uno de los agentes que ha abierto fuego hiriendo mortalmente al joven los medios locales han identificado a la víctima como Antonio Martín de 18 años inmediatamente se han desencadenado enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía que ha acordonado la zona el grupo estado islámico derribó un avión en la coalición internacional y capturó al piloto los yihadistas han publicado las fotos en las redes sociales con el piloto secuestrado y aseguran que el hombre es de nacionalidad jordana el avión fue derribado en Al Raqqa bastión del grupo en el norte de Siria participaba en los bombardeos contra posiciones yihadistas que llevaron a cabo la coalición la pasada noche y el centro de salud familiar doctor felix de amesti de macul que es nuestra comuna quien la red resultó ganador del premio excelencia 2014 que entrega el servicio de salud metropolitano oriente otro consultorio de esta comuna también consiguió puntaje máximo cumplió con el 100% de las metas sanitarias sin mejoramiento de la atención a pacientes resultado que le permitió al consultorio doctor felix de amesti de la comuna de macul alzarse con el premio a la excelencia de este año luego de una evaluación realizada por el servicio de salud metropolitano oriente el reconocimiento llega acompañado de 80 millones de pesos que son invertidos en el sesfam y también se entrega un incentivo a los trabajadores distribuido en partes iguales para cada uno de los 134 funcionarios la capacidad profesional que existe también ahí es una cosa pero hay otra que es muy importante la atención que venga de aquí una atención para los enfermos con corazón en la mano es una atención que no tiene valor para el usuario el obtener premio el llegar a metas tiene que ver con que se está entregando una atención de mejor calidad y eso refleja por un lado compromiso a los funcionarios con nuestro usuario y por otro lado la comprensión de nuestro usuario por las funciones que nosotros cumplimos en esta versión participaron 154 centros de atención primaria 34 de ellos obtuvieron el puntaje máximo esta no es la primera vez que el consultorio doctor Félix de Amesti recibe el reconocimiento también fueron vencedores en 2012 motivo suficiente para proponerse metas ambiciosas en el mediano y largo plazo que asegure atención de calidad para sus más de 29 mil pacientes inscritos para obtener estos premios se tienen que reír una serie de requisitos que uno los puede tener en un momento pero lo importante para beneficiar a nuestros usuarios de la salud pública es que eso se pueda mantener y mejorar por lo tanto tenemos una gran tarea por delante pese a la reconocida gestión en salud el municipio reclama a FONASA la pérdida de miles de pacientes que significa disminuir los aportes a la comuna que podrían llegar a los 600 millones de pesos al año estaría rebajando 29 mil usuarios no sabemos cómo estamos dispuestos a demostrarlo por donde sea a donde sea y con quien sea que eso no es así nosotros hemos ganado hemos ganado usuarios hemos ganado clientes que se quiere atender en Macul disputa que los próximos días incluso podría llegar a la justicia mientras la salud municipal deberá continuar el trabajo para mejorar la calidad de la atención no sólo en el CESFAM Félix de Amesti sino también en otros como el consultorio Padre Hurtado que también obtuvo el puntaje máximo en esta evaluación 2014 y el tribunal condenó por ejercicio ilegal de la profesión a la ex profesora de la Universidad del Mar Tania González además fue condenada por entrega de licencias médicas falsas y uso malicioso de instrumento público la justicia también condenó a Héctor Pantoja por los mismos cargos bueno el Ministerio Público se encuentra conforme con el veredicto del tribunal se pudieron establecer materialmente todos los delitos por los cuales el Ministerio Público acusó y aquello obviamente fue reflejo de una investigación seria y de poder exponer ante el tribunal todos los argumentos de convicción que hicieron que el día de hoy hubiera una resolución de condena el Ministerio Público solicita una pena de 5 años y un día y respecto de la obtención fraudulenta de fondos fiscales el Ministerio Público también solicita una pena de 5 años y un día nosotros nos parece que es una condena que está en el sentido de lo que nosotros decíamos estamos a dos personas las cuales atendieron como médicos a cientos de personas en hospitales públicos y además en instituciones privadas y esto sin perjuicio de defraudar a cientos de estudiantes de la Universidad del Mar quienes confiaron en ellos en las clases que hacían dentro de la escuela de salud de dicha casa de estudio nosotros hemos solicitado dos penas consecutivas de 7 años con lo cual ninguno de los dos imputados podrían cumplir estas sanciones en libertad sin perjuicio de que haya una determinación de la pena acá el señor Héctor Letería Pantoja ha prácticamente cumplido su pena por anticipado hay que tener presente que él lleva dos años casi dos años privado de libertad y aún no sale la pena por lo tanto está cercano a cualquier beneficio extracarcelario que le otorga la ley 18.216 atendido el alto grado de cumplimiento de una eventual condena nosotros en un sentido estamos pidiendo por el delito de ejercicio ilegal de la medicina en carácter de reiterado y atendido que tiene dos atenuantes que una que es la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial harían rebajar la pena a un presidio menor en su grado mínimo que va de 61 a 540 días respecto del delito de obtención fraudulenta de remuneraciones del fisco ahí estamos considerando un valor de pena que va también de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días y en esta víspera de nochebuena víspera de navidad nosotros tenemos nuestra propia celebración porque la Bea Sánchez ustedes ya lo saben la estaban felicitando a través de Twitter está de cumpleaños este ha sido un gran año para la Bea el que está comenzando para ella el que está comenzando para la Bea va a ser infinitamente mejor si queremos mucho Bea estamos felices contigo todo el equipo está detrás de estas flores que se están entregando en este minuto gracias chiquillos se pasaron gracias Vero felicidades uno se pone roja con esto no es la polera nomás es el reflejo todo combinó todo combinó nos vamos muchas gracias por informarse con nosotros en este 24 de diciembre las gracias para todo el equipo que está trabajando detrás de cámaras en la dirección muchas gracias a todos feliz navidad feliz navidad también para ustedes pásenlo bien harto cariño regalonena abrácense coman rico que te lleven muchos regalos regalos chao pásenlo bien buenas noches chao Vero mañana hora 20 sin falta chiquillos coman si chiquillos guad ach م chiquillos